y los octavos. Bueno, la FA Cup es mágica, en verdad. Vamos ahora con el Bristol City ante el West Ham. Al minuto 5 apenas iba a haber acción. Corner por izquierda. El servicio queda ahí. Nadie lo baja y es Matt Smith el que remata. Y en la línea salvaba Mark Noble. ¡Qué Noble! Atención con la jugada porque fueron varios los rebotes hasta que por poco la metía Smith. Pero al 23, centro por derecha, cabecea de nuevo Smith. Y ahora Carroll era el que salvaba. Total que no lo dejaban hacer su gol. Ahí hasta una vez más la reiteración. Gana bien por arriba. Uy, a ver. ¿Fue mano o no? ¿Quién sabe? Ahí está Andy Carroll en el área que saca centro. El que remate es Diafra. Sacó el gol. 1 por 0 West Ham. Y eso fue más que suficiente para quedarse con el partido.